Música A mi no me dan trabajo por la vista desde que nací Sí, así es hoy Oiga, es difícil, ¿no? Ha sido difícil Ha sido difícil para buscarme la vida, pero gracias al Señor, bendito sea mi Dios, que estoy con Él En alguno que sea de buena voluntad, pues que nos siga ayudando, que nos dé algo, que nos ayuden lo que puedan Hasta si alguna persona quiere depositar una mercancía, también se lo puedo aceptar Don Emiliano y su esposa padecen ceguera de nacimiento, por lo que les ha sido imposible conseguir un trabajo Pero no por falta de ganas, sino porque les han cerrado las puertas del sector laboral No quedándoles de otra, buscan ganarse la vida cantando y tocando con ingenio Pidiendo ayuda en las calles a la gente que pasa a su alrededor Ya sabes que a veces hay, a veces no hay, y así es ¿Y durante la pandemia cómo la pasó? Hermano de la pandemia ya me lo muero, pero de hambre No hubo nada casi, ni quien me diera la mano, pero bendito sea mi Dios, nunca me ha abandonado así ¿Hay que darle, no? Pues sí, hay que darle gracias a Él Emiliano y su esposa dijeron ser de Escárcega Y que vienen a Campeche cada vez que tienen la posibilidad Dado a que no cuentan, con algún teléfono dejaron su dirección de Escárcega No, no vengo casi, de vez en cuando, no Porque a veces no tengo ni para mi pasaje, ni para nada, no ¿Quién quiere ayudarlo? ¿Dónde lo puede localizar? Mayormente yo vengo de Escárcega En la calle 35, entre 14 y 12 ¿De Escárcega, no? Ah, ahí vive Ahí Nada más que pregunten por Emiliano Fuentes Bordoñi Con imágenes de Fernando E.C., Erika Null, Telemar Noticias Erika Null, Telemar Noticias